La madera de deriva de Sue ¿Qué pasa, Puck? Solo es una tormenta, Puck. Sé que hay mucho ruido, pero no hay por qué tener miedo. Espero que pase esta noche. Mañana el abuelo nos llevará a él sí y a mí a la playa. ¿Va todo bien, Sue? ¿Te he oído hablar? Estoy bien, mamá. Puck se ha asustado un poco. ¿Cuánto durará la tormenta? No mucho. Es mejor que intentéis dormir. Vale, lo intentaremos. ¡La tormenta ha pasado! ¡Así que podemos ir a la playa! ¡Cubo listo! ¡Pa' la lista! ¡Vamos, Puck! ¡Sue! Sí, mamá. Tienes que desayunar. Gracias. Uy, ¿qué ha pasado en el jardín, abuelo? Que la tormenta ha traído vientos fuertes y... ¡Mira la que se ha liado! Uy, ¿pero iremos a la playa igual? Pues claro, pero primero recogeremos todo esto. Vale, te ayudaré. ¡Vamos! Manta, ¿la tenemos? Silla de playa, ¿la tenemos? ¡Listos para irnos! Uy, ¿puedo llevar esto a vuelo? Por supuesto, Sue. ¿Y esto? ¿Por qué no? ¿Y este disco? ¡Madre mía, Sue! Seguro que podrás cargar con todo esto. Sí, abuelo. Es muy importante tener cosas que hacer en la playa. Sue, ya casi estás listo para irte, pero no olvides la comida. Uy. Gracias. Pásalo bien en la playa. Gracias, papá. ¡Hola! Hola, Elsie. Ya estamos listos. Pues vámonos a la playa. Hasta luego, mamá. Pásalo bien. Venga, busca un buen sitio, Sue. Vale, abuelo. Elijo... ¡Este sitio! Buena elección. ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo iba esto? ¡Oh! ¿Qué son esos trozos de madera? ¡Uy! No lo sé. ¡Vamos a verlos! ¿De dónde habrán salido? Este trozo es curvo. Como la prueba de un barco. ¿Qué ocurre, Sue? Tal vez sea de un naufragio. Quizá tenga razón. Y hay mucha madera. El naufragio tuvo que haber sido muy cerca de aquí. Vamos a mirar por allí. ¡No os alejéis! ¡No! ¿Esto es de un barco? Tiene que ser. Eso significa que nos estamos acercando. Elsie es un naufragio de un barco pirata. ¡Sac! ¡Oh! ¿Estás aquí? Sí. He venido con Sinia. ¿Y los restos del barco pirata? ¿Qué barco pirata? Yo solo estoy haciendo un castillo de arena pirata. No creo que los piratas tuviesen castillos, Sac. Lo sé. Pero es que no sabía cómo hacer un barco pirata de arena. ¿Cómo va ese castillo de arena, Sac? Ya lo he terminado, Sawi. ¡Qué bien te ha quedado! Buscamos un barco pirata naufragado. Es de donde ha salido toda esta madera. ¡Oh! ¿Un barco pirata naufragado? Tiene que ser. Nos ayuda a Sac. ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Mirad! Esa barca tiene muy buena pinta. Vamos a ver si le falta algo. A mí me parece perfecta. ¡Oh, Sue! ¿Estáis admirando mi barca? Sí, tío Xavier. Creíamos que podía haber naufragado. ¿Naufragado? ¡No, no, 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 no! ¡Si está nuevecita! ¡Mi papá me va a llevar en su barca! ¡Vamos a pescar! ¿Y dónde buscamos ahora? Por aquí. Seguiremos este rastro de madera. ¿Un rastro? Quizá nos lleve a alguna parte. ¡Mirad eso! Antes no estaba ahí. ¡Tiene que ser del barco naufragado! Pues deberíamos encontrar trozos del mástil, o del timón, o de la placa del nombre, o... Solo son un montón de ramas y de maderas viejas. No creo que nada de esto sea de un naufragio, Sue. ¡Oh! Ahí están Sigmund y Sorouster. Puede que ellos sepan dónde encontrarlo. ¡Hola, Sigmund! ¡Hola, Sorouster! ¡Hola! ¡Hola! ¿También buscáis los restos del naufragio? ¿Un naufragio? No ha habido ningún naufragio, Sue. Pero, ¿de dónde ha salido toda esta madera? Oh, solo es madera de deriva. ¿Y qué es eso? Pues, a veces, las ramas de los árboles caen a los ríos. Y estos las llevan hasta el mar donde flotan a la deriva. El agua las desgasta y se crean formas de lo más interesantes. Como la que tienes tú en la mano. Pero, ¿por qué hay tantas en la playa? ¡La tormenta! ¡La tormenta! Eso es, Selsi. Anoche hubo una tormenta tan fuerte que llegó un montón de madera de deriva a la playa. Oh, o sea que no hay ningún naufragio. Por suerte, no. Pero hemos estado recogiendo estas maderas porque se nos ha ocurrido que podríamos hacer una escultura con ellas. Parece divertido. Podríamos ayudaros. Vaya, gracias. Pues, recojamos toda la madera que podamos. Yo tengo este trozo. Esta madera pesa demasiado para ti, Pock. Déjame a mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cinia! ¿Puedes usar tu red para...? ¡La estoy usando, Sue! Pero todavía no he pescado ningún pez. ¡No! ¿Podrías pescar unos trozos de madera para nosotros? ¡Vamos a hacer una escultura! ¡Oh! ¿Y puedo ayudaros? Sigmund, ¿Cinia puede ayudarnos con la escultura? Pues claro que sí. Cuantos más seamos, mucho mejor. ¡Jopi, vamos! ¡Tengo que pescar esta! ¡Ay! ¡Oh! ¡Por fin he pescado algo! ¡Oh! ¡Bien hecho, preciosa! ¡Hay un montón! ¡Viene más! ¡Mirad! ¡Aquí tienes, Sue! ¡Vaya, vaya! Pues sí que habéis trabajado, Sue. Pero, ¿qué vais a hacer con toda esa madera? ¡Vamos a hacer una escultura! ¡Fantástico! Pero, ¿una escultura de qué? Bueno, aún no lo hemos pensado. ¡Oh! A lo mejor, Sue tiene alguna idea. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Es preciosa! Parece un barco navegando en el mar Has tenido una gran idea, Sue ¿Dónde está Sue? ¿Y Zack? He pensado que le hacía falta el toque final Y gracias a Zack Y a su superbandera pirata ¡Tachán! ¡Ya está terminado! ¡Bautizo a este barco la Tormenta de la Madera! ¡Abuelo! ¡Ven rápido! ¡Eh, Sue! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, abuelo! ¡Ja, ja! ¡Estabas ahí! ¡Ja! ¡Te has escondido muy bien! ¡Ja, ja! ¡Estaba intentando camuflarme! ¡Ja! ¡Pues creo que lo has conseguido! Estoy haciendo un trabajo para el cole sobre animales Y vi en la televisión un programa sobre camuflaje Y se me ocurrió que podría hacerlo sobre animales que no vemos fácilmente Esa es una idea estupenda, Sue Seguro que encuentras un montón de animales camuflados ¿Por dónde te gustaría empezar? ¡Por aquí, abuelo! Solo tengo que coger mi cámara y mi libreta ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Ese bichito verde es del mismo color que la planta! ¡Oh, sí! ¡Así es! ¡Bien visto, Sue! Algunos bichos verdes se esconden en los tallos verdes Para que no los vean Bueno, esa mariquita desde luego no está camuflada No, espera que lo apunto ¡Uy! ¡Punto! ¡Punto! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena, Sue! ¡Oh! ¿Ves eso, Sue? Esa cochinilla de ahí ¡Oh, sí! ¡Es del mismo color que la piedra! Eh, cochinilla bajo una piedra ¡Mira! ¡Aquí mismo! Una mariposa marrón ¿Sabes? Creo que podría ser una polilla Salen por la noche Si es una polilla, estará cansada Llevará despierta toda la noche ¡Je, je, je, je! ¡Abuelo! Podemos ir al parque, por favor Puede que haya más animales allí ¡Oh! ¡Buena idea, Sue! Es un día estupendo para ir al parque ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Sue! ¡Je, je, je! ¡Hola, Zack! ¡Hola, señor Shoui! ¡Hola! ¡Me alegro mucho de veros! ¡Eh, Sue! ¿Quieres subirte al balancín? Lo siento, Zack. Estoy haciendo mi trabajo para el cole. Sobre el camuflaje... ¿Qué es camu... camu... qué? Camuflaje. Ya sabes, los animales que son difíciles de ver. ¡Oh! Podríamos buscar juntos. ¿Quieres ayudarme? ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Mira, Isaac! ¡Es un insecto palo! ¡No! ¡Qué va! ¡Solo es una ramita rota! ¡Mira esto! ¡Caramba! ¡Tienes razón! ¡Asombroso! ¿A que sí? Zack, tenemos que volver a la tienda. ¿Estás listo? ¡Oh, papá! ¿Tenemos que irnos ya? Y si Zack se queda con Sue y conmigo, lo llevaremos a casa después. ¡Vaya! Es muy amable. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Hasta luego, Zack! ¡Chao, papá! Ya sé. Vamos a ver si encontramos animales camuflados en la playa. Pero primero tengo que recoger ramitas y hojas para mi trabajo. ¡Yo te ayudaré! ¡Ay! Muchas gracias por ayudarme con mi trabajo, Zack. Y a ti también, abuelo. Así representaré todos los lugares en los que se camuflan. ¡Guay! ¡Hola! ¡Hola, Zowie! ¡Hola! Parece que os estáis divirtiendo. Zack y el abuelo me están ayudando con mi trabajo para el cole. Trata sobre animales camuflados. Pues has venido al lugar ideal. Aquí hay muchos animales escondidos, si sabes dónde mirar, claro. ¡Qué gracioso, Zack! ¡Oh! ¡Genial! Gracias, Aui. He hecho unas fotos buenísimas. ¿No hay de qué? Yo no sabía que tantos animales usaban el camalaje. Camuflaje. Pues ya somos dos. Nos has ayudado mucho a encontrar todas esas criaturas. Ha sido un placer. ¿Qué os parece? ¿Volvemos a casa a picar algo? ¡Ay, sí! ¡Por favor, abuelo! En cuanto hayamos recogido unas piedras y algas para mi trabajo. Yo te ayudo con eso. ¡Hola, Sue! ¡Hola, Zack! ¡Hola! Eh, ¿qué hacéis con todas esas cosas? Las hemos recogido para mi trabajo. Zack me ha ayudado. Yo lo estoy haciendo sobre animales nocturnos. ¡Uy! Yo tengo uno de esos. Mira. Eso es un árbol. No, mira. Es una polilla. Las polillas salen de noche. Y esa está camuflada. Y de eso trata mi trabajo. ¡Oh, qué bonita! El camuflaje es una buenísima idea, Sue. ¡Sue! Eso es. ¿Qué es? Estaba buscando alguna idea para hacer una especie de montaje artístico. ¡Ajá! He probado algunas cosas, pero ninguna me parecía adecuada. Hasta que has mencionado tu trabajo. ¡Camuflaje! ¡Oh! Muy bien, Sue. ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Esto es súper emocionante. Ya lo estoy viendo. ¿Qué? ¿Dónde? Bueno, de momento solo dentro de mi cabeza, Sue. Pero muy pronto todo el mundo podrá verlo. Siempre que tenga ayuda de vuestra parte. ¡Oh! Solo nos queda agrapar este último trozo y habremos terminado. Oh, déjame que le ayude. ¡Perfecto! Bien, ahora a trabajar. Primero tenemos que pintar esto de blanco. Ah, pero si ya es blanco. Ah, pero hay muchos tonos diferentes de blanco. Yo mezclaré el perfecto. Ya lo veréis. ¡Terminado! Gracias a todos. Habéis hecho un trabajo fantástico. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Prometéis no contárselo a nadie? Bueno, ¿qué está pasando aquí? Tal vez hemos llegado temprano. Creía que Sue estaba metido en esto. ¿Dónde está? No lo sé. Yo estoy impaciente. ¡Hola a todos! Y gracias por venir a mi instalación llamada... Eso os lo diré más tarde. Los animales utilizan el camuflaje para esconderse de nosotros y también entre ellos. Sue me inspiró para este montaje artístico. No lo veo para darle las gracias, pero observad esto. El título de esta obra es... Ahora los ves... Ahora no los ves. ¡Oh, qué bueno! ¡Madre mía! ¡Qué inteligente! ¡Qué bonito! Sí. Y pensar que Sue le ha dado la idea a Sina. Yo ayudé a pintarlo. Te he dicho que tenemos que hacer más montajes en nuestra galería. ¡Eso es lo que más vende en este momento! Sí, cariño. Eso he oído. Ojalá se me hubiese ocurrido el camuflaje para mi trabajo del cole. ¿Tú qué has hecho, Sina? Animales que viven bajo tierra. Era una idea maravillosa. O eso pensaba yo hasta que Sina llenó de agujeros nuestro césped para buscar criaturas. Gracias a mis maravillosos ayudantes, Sue, Elsie y Isaac. Sin olvidarme del abuelo de Sue, que me ha ayudado con la pintura. Y muchas gracias a todos por venir. Espero que hayáis disfrutado. ¡Fantástico! ¡Bendo! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Brillante! Por favor, quedaos y tomad algo. Este zumo de guayaba está exquisito. Sí, ahora lo ves. Ahora no lo ves. ¡Oh, papi! Voy a añadir estas fotos a mi trabajo. Será un final fantástico. Y me alegro de que mi idea haya ayudado también a la madre de Elsie. ¡Elsie! ¡Sack! Ahora no lo ves. Ahora no. Sue y el huevo de dinosaurio. ¡Qué película más guay! ¡Me encantan los dinosaurios! Y a mí. Vamos a ver otra. Aún no hemos visto el rugido del dinosaurio. Sue, ¿no sería mejor hacer algo al aire libre? Hace un día precioso. Sí. ¿Por qué no vamos a jugar al parque? Buena idea. Las pelis podemos verlas cuando llueva. ¡Sí! ¡Sí! Cuidado, mundo, que viene el susaurio. El dinosaurio más grande y más temible del mundo. Tranquila, Elsie. El abuelosaurio ha venido a rescatarte. No tan deprisa, abuelosaurio. El susaurio también va a por ti. ¡Sí! ¡Esperad! ¡Mira! ¡Abuelo! ¡Ahí! ¿Qué es, Sue? No puede ser, ¿verdad? Sería algo maravilloso. Sue, ¿qué crees que es? ¿Recuerdas la película, la que vimos antes? ¿Crees que es un dinosaurio? Un dinosaurio, no. ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Ah! Mirad. Es grande y tiene forma de huevo. Tiene que ser de un dinosaurio. Pesa muchísimo. Puede que sea un huevo de tiranosaurio, Rex. Eran los dinosaurios más grandes que existían. ¡Oh! Esperemos que no, Sue. No son muy amistosos. Podría ser solo una piedra grande, ¿sabes? Pero, abuelo, no parece una piedra. Tiene forma de huevo y es como un huevo. Bueno, sí, parece un huevo, pero... Si es un huevo de dinosaurio, es muy bonito. Abuelo, ¿puedo cuidarlo? Por fa. Bueno, no veo por qué no. Además, no parece que sea de nadie. Vaya. El huevo tiene que ser muy viejo. Si hubiese habido un dinosaurio en el parque, todo el mundo lo habría visto. Sí. Y oído. ¡Ah! Su, creo que Pock se siente un poco desplazado. Tranquilo, Pock. Tú sigues siendo mi amigo extra especial. Y no puedo jugar con un huevo como juego contigo. Abuelo, quizá averigüemos algo más sobre los huevos de dinosaurio con la tableta. ¿Podemos buscar? Buena idea, Sue. A mí también me pica la curiosidad. Gracias, abuelo. Huevos de dinosaurio. Caramba, hay muchísimos. Ese se parece un poco a tu huevo, Sue. Sí, pero no tiene manchas rojas. Imagínate que saliera una cría de dinosaurio de ahí. Pues crecería tanto que no cabría en tu jardín. Bueno, si se hiciera muy grande, podríamos construirle una casa especial para dinosaurios. Podría comérsela. Sí, primero tiene que salir del huevo. A lo mejor le ayuda a que le pongamos música. Vale, Sue. Lo intentaremos. Nos vamos a mi cuarto, abuelo. Muy bien, Sue. Os veo luego. ¡Qué barbaridad! ¡Uf! A lo mejor le gusta más la música pop. A lo mejor. De momento no hay cambios. La música no tiene ningún efecto sobre los huevos. ¡Mira, Elsie! ¡Se ha movido! Tiene que ser un huevo de dinosaurio. Seguro que el bebé que está dentro se ha movido. No lo creo, Sue. Se ha caído porque no estaba bien apoyado en los cojines. Oh, sí. Tiene razón. ¡Venga, Pock! A lo mejor si te sientas tú encima sale. Solo un ratito, Pock. Tus plumas lo calentarán. Y el bebé dinosaurio saldrá. ¿Cómo va la pareja de observadores de huevos? Perdón, quiero decir, el trío. Estamos bien, abuelo. Pero hay que ponerle algo al huevo para que no se caiga. Pues vamos allá. ¿Qué te parece esto? Sí, esto irá muy bien. Todos los huevos de dinosaurio deberían tener un pez de sal así. ¡Hemos vuelto! ¡Son papá y mamá! Esperad a que vean lo que hemos encontrado. Mamá, papá, mirad lo que hemos encontrado en el parque. ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Madre mía, Bisú! ¡Qué pasada! Pues sí que lo parece. Vaya, vaya. Menudo descubrimiento, Sue. Uy, espero que el huevo no se abra en mi habitación mientras cenamos. Iré yo. ¡Hola, Xenia! ¡Hola, Sue! ¡Vaya, hola! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Sue! ¿Están en casa? Mamá y papá tienen un poquito de prisa. Ya lo veo, ya. Lo siento. No he oído que nadie haya encontrado una escultura Zelda. Desde luego, si me entero de algo... Es una obra de Saint Sander III. Es el escultor más famoso de todo el mundo. Y Xavier Baila pierde. ¡Es un auténtico desastre! Era la pieza central de nuestra nueva exposición. ¡Nuestra reputación en el mundo artístico está hecha, chicos! Oh, es que hoy he tenido un día de lo más complicado. He tenido que llevar a Xenia al colegio, ir a la tienda del señor Zoe y después visitar a nuestros proveedores. Me la habré dejado en alguna parte. ¿Has desandado tus pasos, Xavier? Por supuesto que lo he hecho varias veces, pero no ha habido suerte. Todos perdemos cosas alguna vez, tío Xavier. Seguro que aparecerá. Como dice la abuela, estará en el último lugar en el que busques. Desde luego, porque entonces dejas de buscar. Deberíamos irnos ya. Todavía tienes que contarle a Saint Sander lo que ha pasado, Xavier. Y la verdad, no es que esté deseando ver su reacción. Quiero enseñaros algo que he encontrado hoy. En otra ocasión, cielo. Pero yo quiero ver lo que ha encontrado Zoe ahora. ¡Por fin, mami! Papi... 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 Oh, de acuerdo, Sinita mía, pero tiene que ser rapidito. Por aquí. Pero primero tenéis que cerrar los ojos. Ya podéis abrirlos. ¿Qué es fantástico? Lo he encontrado en el parque. No. No puedo creerlo. Lo has conseguido, Sue. Un millón de gracias. ¿Qué he conseguido? Es la escultura que perdió Papi. ¿Una escultura? Pensaba que era un huevo de dinosaurio. Bueno, tiene que parecerse a un huevo. Por eso, Saint Sander ha llamado a esta pieza dino huevo. La recogí esta mañana y después me senté en el parque un rato. Pues claro, seguro que me la dejé allí. Toma, tía Selda. Ay, me hubiese gustado que fuese un huevo de dinosaurio. Qué pena que mi huevo de dinosaurio no fuese real. Al menos me he divertido cuidándolo un día. Y Pog parece muy contento con el huevo de arcilla que habéis hecho. Tía Selda ha tenido un bonito detalle al regalaros la arcilla y las pinturas como recompensa. Sí. Dijo que eran las mejores pinturas de su tienda. Creo que Pog está contento porque no habrá ningún bebé tiranosaurio Rex en la casa. Sí. Habría sido un poco complicado. Eso es cierto. El mejor sitio para los dinosaurios es la tele. Venga, ¿quién quiere ver una peli de dinosaurios? ¡Yo! 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 Gracias por ver el video.